¿Qué es la alimentación escolar en el país? La gran mayoría son convenios o contrataciones que se realizan a dedo. La ley permite que el gobierno nacional, en caso de comprobada incapacidad administrativa, pueda intervenir. Es decir, que en un caso como Aguachica se pueda traer la contratación. Segundo, organiza la dispersión de fuentes, es decir, prohíbe las contrataciones paralelas. Lo tercero, prohíbe la contratación a dedo. Y en cambio pone un mecanismo de contratación que es público, en el que se tiene que garantizar la pluralidad de oferentes y que con las condiciones que tenemos buscamos atraer a los mejores de las empresas de alimentos en el país. Lo cuarto, es que lo que se le va a entregar a los niños es lo que una madre le empacaría a un niño en la lonchera. Su leche o su lácteo, su panificado, su quesito y su fruta. Entonces, vamos a estandarizar los precios y la minuta va a ser así de clara para todo el país. Es un proyecto de ley que nos va a garantizar la transparencia y el bloqueo de las mafias en el tema de la alimentación escolar. Es un proyecto que lo que busca y el propósito es que la comida a los niños les llegue bien. Que es el propósito que tenemos todos acá. Garantizar que los niños su complemento alimentario o su almuerzo, en el caso de jornada única, pueda llegar bien. Es importante resaltar que esta ley crea la Agencia Nacional para la Alimentación Escolar en las regiones más vulnerables del país. Desde Bogotá, les informa Natalia Durán.